Música 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 Cara llegó Esmaña, llegó de Zaragoza Y nada, llegó muy cachorrito Y porque la queríamos muchísimo Era la última de la camada Y nos dijeron que nadie la quería Entonces la cogimos nosotros Música 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 Somos todos muy perros, en el estudio y en casa Entonces, pues Llegó ahí en una jaulita y toda tímida Y muy bebé Y desde el principio Estos perros son muy cariñosos Son monísimos Es una perra simpaticísima y facilísima O sea, se ha criado aquí en el estudio O sea, que es súper sociable Y bueno, ya la veis O sea, tiene un carácter súper alegre Y es súper obediente y súper lista Yo le he enseñado muy poco Porque no soy muy de adiestrar perros Pero lo aprende todo rapidísimo Música Música Me la llevo de vacaciones Me la llevo a las reuniones Tengo la suerte de Como tengo una profesión así Liberal No pasa nada porque yo llegue con un perro Lo más complicado son los hoteles Ya sabes que todavía falta un poco De cultura O sea, que los perros que están muy bien educados Yo creo que no pasa nada, ¿no? Porque estén ahí Música Música Yo sí que noto a lo mejor Pues cuando está triste O sea, no hablan Pero estos que son súper expresivos Enseguida te das cuenta Si tiene miedo Si tiene hambre Si tiene... O sea, todo te lo demuestro enseguida Tengo canguro para siempre O sea, porque todos me dicen Si te vas, déjamela Es que lo del maltrato animal Yo no lo puedo ni ver Ni pensar Ni nada O sea, sé que existe Y que está ahí y todo Pero cada vez que hay una noticia O alguna historia de estas Me ponen al revés Porque es como súper inocente, ¿no? O sea, les llegas a querer muchísimo Son parte de la familia Ya no solo nosotros O sea, primos Mi madre O sea, todo el mundo le quiere ¿Sabes? Es una cosa que está contigo Le tienes que cuidar Depende mucho de ti también O sea, porque no comen solos O sea, tienes que estar Todo el rato pendiente de ellos Y al final Es una alegría cotidiana